¿Están bien? Sí, sí, señor. Y les pido escuchar. Bueno, como les decía, perdón que no enciendo la cámara, pero actualicé mi Zoom y sigue sin funcionar la cámara. Entonces, bueno, les decía que un poco la idea de esta sesión es mostrarles los recursos que tenemos disponibles en caso de que lleguen a necesitarlos. Son recursos de cómputo desde CEI en Ecuador. Bueno, les vamos a hablar un poco de estos y ya. Ah, bueno, les decía, esta mañana se menciona un poco los recursos que tendrían disponibles. Entonces, aparte de los datos, el canal del Discord y todo el otro montón de cosas, pues está una parte de cómputo y almacenamiento desde CEI. Entonces, justamente eso es lo que les voy a hablar. Antes de hablarles de estos recursos, bueno, les menciono brevemente que CEI es una, bueno, la corporación ecuatoriana para el desarrollo de la investigación y la academia. Estas son redes académicas que ofrecen servicios al... ¿Está ocupado, vale? Espérenme un momento. ¿Está ocupado, vale? Ofrecen servicios a la academia especialmente y, bueno, en caso del hackathon, bueno, ellos nos... nos van a prestar el servicio con, bueno, en resumen, son 50 cuentas de cómputo de altas prestaciones que van a poder utilizar. Entonces, bueno, como vieron, más o menos tenemos unos 12 equipos. Bueno, van a haber máximo 15 equipos. Entonces, podrán tener hasta tres cuentas por cada equipo para, bueno, si llegan a necesitar mucho cómputo para resolver los retos o estar trabajando en... en simultáneo entre varias personas del grupo. Y, bueno, adicionalmente a eso también tendremos cinco servidores, dado el caso de que necesiten desplegar una aplicación que requiera un servidor web, un servidor web, que requiera de... de una base de datos, alguna cosa de este estilo. Y acaba de llegar Claudio... Claudio Chacón, que es justamente el contacto en serie y es la persona que nos está colaborando con todo esto. Se está uniendo la reunión. Bueno, mientras a uno les cuento. Entonces, bueno, para acceder a estos recursos tenemos básicamente dos formas de acceder. Una va a ser con notebooks desde un navegador web. Esta creo que va a ser la más sencilla para que utilicen. Y adicionalmente a eso, también podrán acceder vía terminal. Entonces, para la gente que le gusta más la terminal o que requiera hacer cosas, bueno, que vayan por ese lado, también está la opción. Bueno, aquí puedo hacer un paréntesis, Claudio. No sé si quieras... Bueno, ya mencioné solamente qué era la sedia, pero si tienes algo por mostrar, bienvenido. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bueno, sí tenía una pequeña presentación precisamente para que conozcan de qué se trata sedia y de los recursos que tienen, pues, los que son en este momento miembros de sedia. Tal como nos indican, pues, aquí, acá como sea, estamos apoyándoles con toda la parte de la HPC. Acá tenemos varios recursos precisamente para lo que son servicios de hackathon o cualquier otro servicio que requiera alto cómputo, ¿no? Voy a tener, tengo aquí una pequeña presentación, un momentito para compartirles. Bueno, la presentación es muy rápida. Sí, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, aquí en sedia, pues, somos la red nacional. Cada país realmente tiene su red nacional de investigación. Aquí trabajamos, pues, en el ámbito nacional e internacional en beneficio de la sociedad. No somos una corporación sin fines de lucro. Número uno de entre los varios servicios que tenemos, pues, tenemos una conectividad académica mundial, ¿sí? Redes de alta velocidad, tanto nacionales, ¿sí? Como internacionales. Dentro del Ecuador, pues, tenemos conexión con todas, con la mayoría de universidades acá. Como ven, esta es nuestra red de fibra óptica propia de 100 gigas, ¿sí? Tenemos varias universidades. Todos los que están aquí, pues, tanto estudiantes como docentes, pues, si pertenecen a alguna de estas universidades, pueden ya solicitar ciertos servicios que tenemos aquí, tales como el HPC, que es precisamente para la parte de investigación. ¿Sí? Tenemos varios servicios también. Debe haber investigadores aquí, gente técnica, diferente tipo de perfil. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos cosas de tecnología. Va a ser muy rápido esta presentación. Invertimos bastante en lo que es la parte de tecnología, de red, en seguridad, igualmente. En la parte de infraestructura, tenemos nuestra nube propia y los data centers, pues, más grandes que existen acá en Ecuador. En parte multimedia, también tenemos, ofrecemos, así, cuentas de subo, ofrecemos repositorios multimedia, mods, todo un conjunto de servicios. Muchas universidades, más de la mitad aquí en Ecuador, utilizan los Moodles que están hospedados aquí dentro de Cedia, ¿no? Entonces, tenemos también bastante experiencia en lo que es la parte de software libre. Pero no solamente eso, no somos solamente parte técnica. También damos fondos a los que en este momento están yendo a graduarse, a los que están ya de docentes. Tenemos diferentes fondos que les puede apoyar en su investigación. Fondos que son concursables para los que recién están empezando lo que es su investigación, como para los que ya son ya, ya tienen un PhD, ya tienen diferentes papers, ya son, digamos, expertos en todo este tema. Puede incluso ser capacitadores o apoyar a nuevos investigadores, ¿sí? Y para todo esto tenemos fondos. Quieren participar también y trabajar, por ejemplo, con empresas. Tenemos un fondo uno a uno, donde Cedia pone la mitad de dinero, empresa la otra mitad y el investigador sus conocimientos, ¿sí? Y en este caso, todos ganan. Tenemos asimismo, para la parte de educación, diferentes tipos de evaluaciones de la parte de divulgación. Alguien hizo un paper, quería presentar en otro país. No hay problema, nosotros podemos financiarles también todo esto. Mentorías, planificación de mejoras para la institución, para el área. Tenemos diferentes tipos de servicios, ¿no? Y bueno, tal como pueden ver, pues, las cifras son unas cifras bastante grandes, bastante buenas, que nosotros entregamos a las instituciones que son miembros de cada serie. ¿Sí? Fondos de investigación, transferencia tecnológica. Y para terminar, pues, con todo esto, también tenemos la parte de capacitación. No solamente les apoyamos con esta parte de dinero para lo que sería la parte de fondos y hardware para todo lo que necesitan de investigación, ¿sí? Sino también capacitaciones. Capacitaciones dentro de Cedia, pero también ustedes pueden solicitar, ¿sí? Un capacitador internacional que venga acá. Y Cedia, por supuesto, hace el pago necesario para que este capacitador pueda venir acá. Pero, ¿quiénes se benefician? Todas las universidades miembros de Cedia, ¿sí? Y como ven, nuevamente, las cifras, pues, son también bastante grandes de todo esto. Como vieron, somos bastantes, son bastantes universidades que son miembros de Cedia, son los dueños de Cedia, ¿sí? Y para determinar que estamos este año, pues, ya trabajando, en lo que es la parte ya de articulación y lo que es la parte de convenios, con la parte de emprendimientos, industrias, gobiernos, GATS. No queremos que los investigadores se queden solamente en lo que es la parte académica, hacer un paper y nada más. Queremos ir más allá. Queremos que la investigación que ellos hacen se vuelva práctica. Se va, pueda ayudar a las industrias, a los emprendimientos y a los gobiernos, ¿sí? Como vieron, Cedia es algo muy grande. Tenemos varias sedes aquí en Ecuador. Tenemos en Guayaquil, Quipicuenca. Y en este momento, lo que estamos nosotros colaborando para este hackatón es solamente una pequeña partecita, ¿sí? Que está en la parte de infraestructura, como la ven acá, que es el HPC. ¿Sí? Un numerito nada más de todos los servicios que nosotros ofrecemos. ¿Sí? Eso quería indicarles. Bueno, y de la parte del HPC, pues, hay recursos aquí. Tenemos, es un nodo de login y dos nodos grandes, son unos DJX A100 que tenemos. Son los GPUs que funcionan excelentemente bien, para lo que es la parte de inteligencia artificial, Machine Learning y todo lo que ustedes quieran hacer. Entonces, por supuesto, hay recursos asignados ahora, pero luego, pues, ustedes también pueden solicitar una cuenta y tener una cuenta, pues, ilimitada en tiempo y recursos también para que puedan se desocupar. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta. Y si no, pues, que tengan un feliz jacatón. Gracias, Claudio. Bueno, si tienen preguntas, lo pueden hacer. Aprovechen que lo tienen acá cerca. Bueno, una pequeña recomendación. Si pueden llegar a este tipo de servicios, usen lo más que puedan. Al final, uno de a veces se queda tratando de solucionar algo con su máquina y se gasta un mes, cuando se da cuenta que lo pudo haber hecho en un día o en dos días, utilizando estos servicios que están ahí y que muchas veces no se usan. Y, bueno, en este momento, la red de ese día es una de las redes con mayores capacidades que hay en Latinoamérica. Así es. Solamente para comentarles la capacidad que tenemos en este momento aquí, pues, que es para ustedes, que para que ocupen estos tres días, tenemos un tera de RAM, ¿sí? 512 cores disponibles, 128 teras de almacenamiento y 16 GPUs modelo NVIDIA A7. Y, si es que lo buscan, son unos GPUs gigantes, ¿sí? Que es justamente para que se pueden ocupar. Eso nada más. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Bueno, como pueden escuchar, estas 50 cuentas tienen unos números bastante grandes, entonces esperamos que no vayan a tener problemas por recursos de cómputo. Bueno, si no hay preguntas, voy a retomar. Retomar y avanzamos. Bueno, les decía, entonces está esta parte de cómputo. Aparte, si necesitan desplegar, digamos, si su solución requiere un servidor web, digamos, si se requiere para desplegar la solución, también tenemos cinco servidores disponibles para eso. Y, bueno, entonces, ¿cómo podrán acceder al cómputo? Vía Jupyter, vía Notebooks Jupyter o vía terminal. Entonces, ahí dependerá de lo que quieran hacer y de lo que necesiten hacer. Bueno, antes de mostrarles un poco cómo se utiliza esto, quisiera reforzar lo que se dijo esta mañana sobre propiedad intelectual. Es importante que las cosas que utilicen, bueno, si son librerías cerradas o con licencias, bueno, ustedes son responsables de usar eso y más o menos como que certifican que tienen los permisos correspondientes para poder utilizarlas. Bueno, también para reforzar que todos los productos que se generen, bueno, por definición dentro del hackathon van a estar dentro de las que es abierto. El domingo se les va a explicar con más detalle qué quiere decir esto, pero, bueno, básicamente es dejar las soluciones para que cualquier persona las pueda ver, pueda acceder, pueda usarlas, pueda modificarlas o pueda compartirlas. Y, bueno, la segunda parte que quería reforzar es la parte de la conducta. Digamos, lo que se mencionaba esta mañana de comportarnos bien se traduce también al escenario de cómputo, entonces es importante manejar las cosas adecuadamente y, bueno, respetarnos y generar un ambiente seguro. Bueno, entonces les voy a mostrar aquí rápidamente cómo se puede acceder a los notebooks y a la terminal de, bueno, los recursos que van a tener disponibles. Entonces, como puerta de entrada van a tener esta dirección web que es hpc.seria.edu.es Las cuentas se las entregamos ahora en el transcurso de la tarde. Como les decía, por el número de equipos podemos enviar hasta tres cuentas por usuario. Pero, bueno, después de esto les enviamos las cuentas, los detalles para las cuentas. Bueno, una cosa que quiero que tengan en cuenta y sobre todo para la gente que está trabajando el reto del tributo al bosón de Higgs y el reto de Atlas. En este directorio, bueno, cuando ingresen acá en este directorio van a poder encontrar los datos, bueno, la mayoría de los datos que requieren para resolver esos retos. Estos retos eran los que tenían datos un poco más grandes. Y también hago una pequeña aclaración. Si hay gente que decidió escoger el reto, el reto número uno, el reto de las imágenes de vida silvestre. Bueno, ese reto, una de las cosas que hace parte del reto justamente es intentar ver cómo se puede acceder a esos datos de una manera, bueno, más ágil y sobre todo en nuestro contexto que la conectividad aún sigue teniendo problemas. Entonces, bueno, por eso algunas personas decían que son 300 gigas, 400, que no va a haber tiempo para descargarlas. Y bueno, eso es una parte de las cosas a resolver dentro del reto y es cómo podemos, bueno, cómo se pueden usar pedazos, cómo se puede extraer esa información sin tener que traérnosla toda, toda, digamos, sin tener que hacer una descarga de 500 gigas que al menos acá es casi algo que no va a suceder. Siempre se va a cortar la comunicación. Bueno, entonces les decía, vienen a esta página que es hpc.ceye.eu.es y ahí van a llegar a una ventana de lo veo como esta, que les muestro acá. Van a poner un usuario y contraseña, los usuarios que van a tener todo siguen el formato hackathon y un número, un número de 1 a 50 y van a poner la contraseña que les enviamos. Inicialmente la contraseña que ponen los va a dirigir a un formulario para que generen una nueva contraseña. Entonces esa contraseña la van a manejar ustedes. Y bueno, después de que hagan esto y logren ingresar, van a tener, bueno, esta interfaz en su pantalla. Y bueno, aquí en la parte de arriba, el menú, es donde van a tener las dos cosas a las cuales, bueno, las dos cosas importantes. En primer lugar está esta pestaña de aplicaciones interactivas. Entonces cuando dan click ahí, se les despliega estas opciones. Entonces, bueno, tienen opciones para desplegar un servidor con RStudio, con Visual Studio. Pero el que nos importa es, bueno, el que nos importa no, sino el que les voy a mostrar es este de Jupyter. Entonces, bueno, le dan click al Jupyter. Y aquí, bueno, aquí va a requerir un poco toda la ayuda de Claudio. Entonces cuando le dan click a la opción de Jupyter, les va a aparecer un formulario que es algo similar acá. Hay un punto importante y es que en este campo del formulario siempre deben escribir MIG. Por defecto, les va a aparecer, creo que BASH en el formulario, pero lo deben de cambiar por MIG porque si lo hacen con BASH, se va a ir a una cola. BASH lo que le permite es acceder a servicios mucho más grandes, pero esas cosas en este momento están llenas. Entonces, lo van a mandar en cola y, bueno, no van a tener recursos. Acá con MIG entran casi derecho. Y, bueno, los otros parámetros que tienen, bueno, es el número de horas que estima van a utilizar. Acá pone el número de horas, el número de CPUs que van a usar. Entonces, acá tengan en cuenta que si su trabajo no está pensado para trabajar en paralelo, así pongan 5 cores o 10 cores van a dar como si estuviesen andando con uno solo. Entonces, digamos, si no tienen su trabajo en paralelo, escriban un solo core porque no van a utilizar nada más. Y si van a, van a, van a gastar recursos que no, que no van a utilizar. Bueno, la memoria también, esto es la memoria RAM que van a utilizar. Entonces, bueno, ahí ponen un número que estimen que sea necesario. y el número de GPUs. Aquí es un poco lo mismo con el cómputo en paralelo. Si su código no utiliza GPUs para trabajar en paralelo, digamos, ese tipo de cosas, no le pongan ningún número ángulo en cero porque será, será ocupar recursos que no van a utilizar. Bueno, Claudio, donde pedí un poco tu ayuda era acá en esta parte. Aquí, cuando, cuando, cuando voy a seleccionar la instancia Jupyter, acá importa, bueno, yo hay varias opciones. Cuando lo probé, utilice esta, pero, ¿cuáles son tus recomendaciones acá en este campo? Ya, ahí, pues, ustedes pueden instalar tranquilamente sus librerías, ¿no? Es decir, seleccionan PyTorch, pero, por ejemplo, había el reto número 2, me parece que había que instalar las librerías, pues, con PIP, simplemente iba a ser interrogación, PIP, y la librería que quieren instalar adicional. Eso es todo. Entonces, ahí simplemente es una máquina virtual, digamos, una instancia, que ya viene y ha instalado PyTorch, pero puede instalar lo que ustedes necesiten. Listo. Bueno, acá cuando utilizan Jupyter, bueno, Jupyter en el momento tiene dos interfaces, una que es como la más popular, pero tiene otra que se llama Jupyter Lab, entonces acá pueden seleccionar entre la tradicional o esta interfaz que es un poco nueva dentro de Jupyter. Y bueno, cuando llenen todo el formulario le dan lanzar, le dan lanzar acá en el botón, en el botón, y bueno, primero les va a mostrar en esta pantalla cuando, bueno, está iniciando el servicio y que espere un momento, y cuando ya inicia les muestra de esta manera, entonces les permite acceder a Jupyter con este botón. Y bueno, ahí ya básicamente es todo, ahí ya pueden entrar a su notebook desde el navegador y bueno, trabajar. Esta es como la manera más sencilla y bueno, van a trabajar con Python. Bueno, les decía que para las personas que les gusta la terminal o que, bueno, que requieren trabajar con terminal, también lo podrán hacer desde el navegador acá con esta interfaz, entonces, bueno, en el menú, en el menú superior hay una pestaña que se llama clusters y ahí cuando hace un clic se le despega una opción que es la única que hay que es cedia HPC Shell Access y bueno, le dan clic ahí y bueno, ahí lo que va a hacer es abrirle una terminal dentro del navegador y bueno, ya podrán utilizarla. Cuando ingresan acá van a ver que les va a mostrar un tutorial, bueno, van a tener un tutorial acá en texto de cómo utilizar los recursos. Acá por defecto van a entrar a un nudo que es el que se encarga de recibir a la gente, pero los recursos de cómputo se tienen que agendar. El procedimiento es un tanto, digamos, sigue la misma lógica de Jupyter en el que uno pide una máquina con ciertas características. Bueno, entonces, acá se hace con un comando, bueno, en el texto que está acá cuando ingresan le dice los comandos que tienen que utilizar, entonces ejecutan ese comando y después de eso ya podrán ingresar al nudo que le reservan. Acá también se cumple la recomendación de utilizar MIG en lugar de BASH para que puedan entrar directamente. Bueno, esta es la parte charlada. Bueno, no sé si tengan preguntas. Bueno, la idea era mostrarles en vivo cómo funcionan y si van surgiendo preguntas. Alexander, solamente para aclarar, este rato ya por defecto está para todos los participantes, se va a la partición MIG, entonces no hace falta restriccionar, automáticamente ya se coloca tanto cuando hacen una reserva de recursos como cuando están en la parte gráfica. Vale, perfecto, mucho mejor. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo adicional, Alexander? De la parte del hackathon, de la parte del OSO de Higgs, hay unas máquinas virtuales, unos .ova que preguntaban cómo se puede hacer con eso. Estoy ya descargándoles y voy a ponerles en el formato correcto para que la gente que necesite, entiendo que va a estar todo en dataset, todos los datos, para ver si le colocamos ahí la máquina virtual y les pasamos al grupo los pasos correctos para poder crear la máquina. Sí, para el bolsón de Higgs sí descargué los datos, están en el directorio, de ahí van a poder copiarlos. Ya, no, me refería a la máquina virtual porque hay una máquina virtual que hay que descargar también según lo que vi y lo que están... Sí, creo que también por lo material que tienen para el reto también el de Arturo, el de Atlas también tiene una máquina virtual. Perfecto. Sí, ellos tienen, digamos, ellos lo que tienen es como el entorno para desarrollar todos esos análisis. Y bueno, les voy a mostrar lo que lo charlé, les voy a mostrar en vivo ahora cómo funciona. Alex, te interrumpo, tenés unas preguntas en el chat. Ah, perdón, bueno, acá no veía nada. Voy a abrir el chat. listo. Los datos de inicio de sesión al Discord. Bueno, los datos, como son contraseñas y estas cuentas tienen que seguir algo, digamos, tienen que tener algo de trazabilidad, se les va a enviar por mensaje directo, un poco para asociar la cuenta a una persona. Entonces, no se van a enviar los datos en público, pero sí se les van a enviar. ¿Es posible trabajar en colaborativo? Creo que eso no es posible. No sé, en la realidad yo no lo he probado, pero creo que no funciona. Alexander, aquí en este caso no pueden trabajar ambos en el mismo documento, pero sí pueden ocupar la cuenta varias personas al mismo tiempo, pero en diferentes documentos. Sí, digamos, aquí no, bueno, yo no estoy seguro si Google Colapse lo hace, pero bueno, acá no pasa, no funciona como un Google Doc que todo el mundo está en el mismo documento y está editando, no funciona así. Hay una persona que lo edita y que se encarga de correrlo. Bueno, solo una persona al equipo accede a esta plataforma y comparte pantalla para el resto del equipo. Bueno, como les decía, van a haber tres cuentas, al menos, bueno, al menos habrán dos cuentas, pero posiblemente sean tres por equipo. entonces, bueno, seguramente si están en el mismo sitio podrán reunirse, pero si están en sitios diferentes tendrán que usar Zoom o algo así para poder hacer ese tipo de cosas. Ahí ya depende de las características. Yo les recomiendo, no sé, dependiendo del problema o cómo trabajen, pero digamos, con la idea es que aborden el problema desde pequeño, entonces, pueden utilizar sus máquinas o algo así con ejemplos pequeños, lo hacen, así lo van a controlar mejor, y ya cuando necesiten hacer un cálculo grande, pues sí llegan a utilizar estos recursos. Si van a hacer un, por ejemplo, los retos de Make Sense, los retos que propuso José Luis, José Luis Salamanca, bueno, esos retos son unos retos que no requieren mucha capacidad de computador, entonces, si, bueno, si sus máquinas son, son, bueno, están en promedio, lo van a poder hacer ahí sin ningún problema y van a tener el escenario mejor controlado. Ahí depende. Alex, te agrego algo, ustedes en los canales de sus grupos, en los canales de voz, pueden también compartir pantalla, así que pueden colaborar de esa forma. En los canales de Discord me refiero, ¿no? Sí, también pueden, bueno, hay un montón de herramientas que pueden utilizar, por ejemplo, si son cosas, para lo que les decía, utilizar, ejemplos pequeños, pueden utilizar Google Collab, que sí les permite trabajar de una manera más colaborativa, en vivo, entonces, utilizar un poco ese tipo de cosas. Ya cuando tengan, tengan listo el análisis y ya sepan que funciona, ya, bueno, si ya vienen a algo, algo como esto, porque saben que, que van a requerir de mucho más computador, pero, pero bueno, si son cosas pequeñas, bueno, igual también lo pueden utilizar, pero, bueno, ustedes decidirán qué es lo más eficiente para, para su contexto. Bueno, en el chat no vemos preguntas, les voy a mostrar, bueno, como les decía, acá llegan a una ventana de logueo, entonces ponen su usuario, que en su caso será un hackathon número, ponen su contraseña y van a ingresar, y aquí me dio problema, esas cosas de envío siempre fallan. bueno, si les fallan, hacen como acabo de hacer, que cierran el navegador y lo vuelven a abrir, y ya funciona, bueno, entonces, estas dos ventanas, dos pestañas son las que les digo que van a utilizar, bueno, que tendrían que utilizar, la primera es la de los notebooks, entonces vienen acá a aplicaciones interactivas y después van a Jupyter, y bueno, esta es la parte en la que les decía que seleccionan una de las instancias, si no hay problema la dejan acá, bueno, yo marco la opción de utilizar JupyterLab, y bueno, acá la partición, se verifica que está en NIC, debería estar en NIC, y bueno, selecciona el número de horas que van a trabajar, yo lo dejo en una porque no va a trabajar más, el número de cores que van a utilizar, y bueno, la memoria que necesitan, no voy a trabajar nada de GPUs, entonces lo dejo en cero y le doy lanzar. Bueno, acá me sale lo que les decía de que está iniciando, hay que esperar unos segundos. Listo, cuando ya está lista la máquina, simplemente le dan clic a este botón, y aquí ya podrán, bueno, ya podrán trabajar en su notebook, esto ya, ya, bueno, ya es a, a lo que vayan a hacer, se pueden copiar las cosas desde, bueno, si tienen repositorios o algo así, lo pueden descargar acá y correr los notebooks, tendrán que instalar las librerías, bueno, hay formas de instalar las librerías con los notebooks, si no están instaladas, pero bueno, es eso, digamos, aquí ya podrán trabajar, bueno, simplemente les quería recordar la ruta de, no sé, cómo, acá debería poder ingresar a, o no tengo, no tengo permiso para salirme de mi home, para utilizar los datos, sí, en la pantalla anterior había para poder ver justamente la parte de datasets, ah, ok, justamente, ahí también tienes permiso en dataset, está puesto con permiso solo de lectura para todos los demás, home dataset, listo, espérame, lo cerramos y lo mostramos para que quede claro, en esta ventana no era cierto, ah, bueno, ya se cerró, era una, la de Jupyter, me dices cuál opción, en la parte de arriba a la izquierda también tienes el files para ir desde ahí poder navegar, en el menú, ah, ok, acá, ahí sería aconsejable que ingresen allá y desde allí poder moverle o copiarle más o menos, listo, igual también podrían leer, si digamos, si no van a modificar también podrían leer, ¿no? para que no copien datos, pero bueno, como les decía, acá en Home, en Dataset, vienen por acá y buscan en Dataset, donde ya se descargaron algunos de los datos que se van a utilizar, si necesitan ayuda descargando datos nos dicen, y bueno, acá van a encontrar una carpeta que se llama Coda Fina y bueno, siete carpetas para cada reto, bueno, como les decía en el reto de Higgs, se descargaron los archivos que estaban en la descripción del reto, son todos estos, y lo mismo para el reto de Atlas, entonces acá están, encuentran dos carpetas, estos son los PDFs que muestran un poco de qué van los datos y dos carpetas con los análisis de 8T y 13T. Bueno, un poco lo que les mencionaba, el reto uno de las imágenes, lo pueden ver acá y es porque se busca resolver ese problema. Se intentó descargar los archivos, los archivos grandes, pero bueno, lo que pasa es que a mitad de camino se corta la comunicación y este archivo que en realidad pesa como 250 gigas, quedó en 106 y se cortó la comunicación. Bueno, ese tipo de cosas son las que tendrán que ver. Bueno, para los retos dos y tres, no hay mucha cosa que agregar porque como les decía, son datos muy pequeños y lo que van a utilizar es el API de la empresa. Para el reto de Twitter también será un archivo de datos pequeño y el reto de los mapas lo cuadran directamente con los retadores para que sepan a dónde ir. Bueno, eso por el lado de los archivos. Si necesitan acceder vía terminal entonces la pestaña que deben usar es esta de cluster y acá le dan a la única opción que aparece. Les va a abrir en la ventana una terminal y esta es la ayuda que les decía les muestra para trabajar. Entonces, lo que tendrán que hacer es utilizar este comando para reservar un nodo y poder trabajar. Entonces, bueno, aquí hay varios parámetros que le tienen que poner dependiendo de lo que necesiten. Entonces, en memoria le pueden poner el parámetro acá con esta bandera. este ejemplo, por ejemplo, le dice, valga la redundancia, que va a pedir 5 gigas de RAM y con esta bandera le dice que necesita 4 cores para trabajar y GPU es 1. Entonces, bueno, lo recuerdo, si no van a trabajar en paralelo, este GPU lo dejan en 0 y los cores lo dejan en 1 porque no tiene sentido reservar 2 cores si solamente van a utilizar 1. Bueno, una vez corran este comando él les va a avisar cuándo está disponible. Bueno, voy a correrlo acá. Bueno, él me dice que está buscando recursos. Me recuerda hacer comando Claudio para ver el... Ya, correcto. Sí, ya están reservados los recursos. Como ven, esta es una partición pequeñita, este es un sistema operativo pequeñito de login que solamente les reservó. Ahora lo que dice en la parte de abajo es que ya está listo el trabajo en el nodo VGX nodo 00. O sea, aquí simplemente SSH espacio VGX nodo 00 y ya están ahí reservados con sus 5 gigas, 4 cores y un GPU. Te decía el comando para ver los trabajos que están en en lista. Para ver, bueno, ya estás ya con los servicios. ¿Quieres verlo? Ese cueque, ese cueque. Ah, sí, sí. Con este comando de SQL van a poder ver las cosas que están, digamos, si llegan a, digamos, ustedes dejaron un trabajo y salen y vuelven a entrar, entonces pueden ver, pueden verlo con este comando, pueden ver si siguen lista y si está trabajando. Por lo menos acá me dice que el último es el mío, Alexander, en modo interactivo y que lleva 52 segundos. Entonces, listo. Y como decía, como decía Claudio, para ingresar al nodo y bueno, trabajar, entonces, utilizan este comando que es SSH, el nodo que les dice acá cuando hacen la reserva y listo. Listo, ahí está ya con los recursos, sí, por ejemplo, los que necesitan tarjeta gráfica, ya que puede que haya gente que va a usar Python y en Python digan, no sé, yo no voy a usar Pandas, no voy a usar Rapide S, tiene ahí los GPUs, listo, sí. Con HTOcta, como puse en este momento, va a ver todos los recursos que existen ahí en este momento, que son, en ese nodo, 256, de los cuales reservó, ¿cuántos? Cuatro cores. Cuatro, sí, por eso lo quité, porque muestro fue todo. Eso es de las, de las otras personas que están trabajando ahí. Así es, en caso de GPUs tenemos el NVIDIA guión SMI y van a poder ver ahí también la parte de la tarjeta gráfica asignada. Sí, bueno, y yo aquí básicamente, bueno, esto es una terminal que van a poder utilizar, si se siente más cómodo trabajando desde su, digamos, si en el navegador en terminal, nos dicen para compartirles unas llaves, y bueno, por vía, se pueden conectar vía SSH, pero no lo van a poder hacer con usuario y contraseña como pasa acá, tienen que hacerlo con una llave pública, entonces, esa también se la podemos enviar con las cuentas si lo quieren hacer. Si están, si trabajan en Windows, yo les recomiendo que utilicen, y van a utilizar en la terminal que utilicen el navegador, es mucho más fluido que utilizar PuTTY, pero bueno, eso ya depende de ustedes. si están en Linux, la terminal pues iba a ser mucho más sencilla desde la aplicación nativa. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta o están pensando todos en resolver el reto por ahora? Por ahora, todo claro. Ah, bueno, si terminan el, si terminan el trabajo, digamos, si terminan el trabajo acá y todavía sigue la máquina, sigue la máquina funcionando, bueno, salen del nodo de cómputo y regresan al, ah, bueno, al, al, bueno, aquí como al, al, al nodo de entrada, y con el comando de ese cancel, cancelan el, el trabajo para que no siga ahí utilizándose sin, sin necesidad. Entonces, con ese cancel y le ponen el, el ID del trabajo que es la columna que les aparece en la parte izquierda. Entonces, por ejemplo, el mío era este 14.11 y listo. Igual, igual, igual cuando, cuando crean el, cuando crean el, el trabajo, le van a dar un tiempo, tiempo máximo y cuando cumpla ese tiempo se cancela, se cierra el, se cierra el trabajo. Bueno, ¿alguna pregunta? Si son cosas relacionadas con los datos de los retos, como, como punto inicial, las personas repadoras son las que tienen todos los detalles. Si necesitan, digamos, eh, apoyo para, para trabajar acá y poder descargar datos o cosas así, no se escriben, pero, pero en principio los detalles de, esos tipos de detalles los tienen los repadores en la rentadora. Una cosa adicional, Alexander, los que vayan a trabajar en Python y en la parte gráfica, recuerden, lo que tienen aquí es un docker. Entonces, eso significa que todas las instalaciones que se lo hacen, todos los pip que van a hacer para poder instalar sus propios paquetes, no se instala en las direcciones por defecto, ¿no? Entonces, los que van a usar Python, hay una pequeña partecita, nada más, una linecita que hay que agregar, ¿sí? Que, el que necesite pues se lo puede poner creo que en el grupo técnico, ¿no? El grupo de soporte técnico, la parte de Sys, Pat, Append, Dollar Home, si le ponemos allí, Alexander, para los que tengan problemas en el momento de agregar librerías, ¿sí? Eh, justamente esa parte. Sí, esta parte es la que menciona. Esa pequeña línea que dice ahí. Voy a copiarlo acá en, en el canal de soporte técnico. Sí, ese de ahí me parece que era para el reto. El reto debe ser el de, los retos de Make Sense. Bueno, para los dos retos. Para el librería Make Sense. Sí. La librería Appy Make Sense. Sí. Bueno, eso era todo. Si tienen, bueno, si no hay preguntas, pueden ir a resolver su reto y, bueno, si hay preguntas, es el momento de hacerla. Y bueno, Oscar pregunta, dentro de la cuenta asignada, para usar el notebook con GitHub, ¿es necesario configurar el git nombre, correcto? Si van a subir cambios, sí, pero si, pero si solamente van a, van a hacer un plan o un repositorio, lo pueden hacer, lo pueden hacer sin problema. Vamos a probar acá cómo funciona. Sí, pero si solamente van a clonar, no tienen por qué hacerlo. Si van a, si van a trabajar ya subiendo cómics y ese tipo de cosas, sí tienen que configurarlo. Entonces, bueno, aquí creo que lo pueden hacer con las banderas, si no estoy mal. Con, vamos a ver si se ve. A ver, acá que hay, por acá, por ahí. Gracias. Gracias. Sí, funciona. Ah, bueno, aquí me dice que, que tengo que aceptarlo, pero, bueno, entonces, en ese caso, lo que hacen es, cargar una terminal. y listo, acá ya apareció. bueno, aquí tengo un problema con el repositorio, pero bueno, sí está aquí y funciona sin problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿no? Bueno, hagamos una cuenta regresiva con ese Arturo, pero parece que, que no hay más, entonces, en cinco segundos, no hay más preguntas, y es que puedes terminar la reunión sin, sin ningún problema. Dale, en ese caso, esta es panía, pero gracias. Ah, bueno, esta es panía, entonces. Cinco. Muchas gracias, muchas gracias por, por venir, y muchas gracias, Claudia. Sí, disculpa, ¿me puede repetir la pregunta? No, que muchas gracias por el apoyo. Sí, sí, un gusto. Cualquier cosa, pues, yo también voy a estar ahí conectado al canal, el de soporte técnico, pues, y aquí con el personal que tengo acá, pues, podríamos dar una mano en caso que tengan ustedes problemas, sí. Perfecto, Claudia, muchas gracias. Bueno, yo creo que pueden, ah, bueno, esto, aún en la noche tenemos otra actividad, también es opcional, si quieren venir, ah, bueno, quiero que, mento, ahora en la tarde, en una hora justamente, hay una, hay una conferencia de comunicación de la ciencia, la bar Margarita Rodríguez de la BBC, bueno, si, si, si pueden, no se lo pierdan, va a estar interesante, y, bueno, en la noche, siete horas, Colombia, Arturo va a dar, bueno, un mini taller de cómo, de cómo desplegar aplicaciones rápidas o páginas web, por si lo llegan a necesitar para, para presentar su solución. Recuerden que uno de los, de los puntos a evaluar dentro del, dentro de su trabajo es que, digamos, la solución, qué tan comunitaria, comunicativa y, y obligativa es, entonces, para que lo tengan pendiente. Y bueno, y si no hay más preguntas, ahora sí, que pasen una, muy buena tarde y nos estamos, nos estamos charlando.